y aquí continuamos con mucho más del programa y vamos a hablar de un tema muy sensible muy delicado y muy necesario también como es la trata de personas he escuchado a un periodista hace un tiempo decir que una de las cuatro patas del capitalismo una de las cinco patas es justamente la trata de personas además del narcotráfico el tráfico de armas la cuestión de los medicamentos y de la salud bueno una de esas cuatro patas en la trata de personas un tema urgente y necesario vamos a hablar hoy con el referente del comité de lucha contra la trata que es nicolás del mastro que está aquí con nosotros para hablar del tema sobre trata de personas cómo estás bienvenido gracias un gusto gracias por venir nuevamente a somos secos y ha venido estábamos hablando un poco fuera de aire of the record que hace un año atrás más o menos también viniste para hablar acerca de una temática como ésta contanos a día de hoy de un año atrás que avances se pudieron lograr y que nuevos hallazgos se hicieron en este sentido cómo se resignifica esta problemática bueno nosotros cumplimos funciones en este organismo nacional que ejecuta el plan nacional de lucha contra la trata argentina tiene un conjunto de acciones que tienen que ver con la prevención de este delito de este delito de crimen complejo como bien indicaba el crimen organizado el tercer delito más rentable del mundo y en ese marco la ley establece que debemos trabajar en la prevención en la asistencia a las víctimas en la judicialización y en el rescate de personas que son víctimas de este delito argentina en este tiempo ha sido reconocido de manera internacional está al tope de los países que más lucha contra este delito y esto lo puede hacer porque trabajamos de manera federal el tema es decir estamos en todas las provincias articulando entre los gobiernos provinciales los gobiernos locales el gobierno nacional y también instituciones de la comunidad y bueno esto permite trabajar en capacitaciones actualizando como hoy se presenta el delito de la trata la comunidad en general cree que sigue estando aquella tráfico blanca que se tiene la virtualidad como un ámbito un plano en donde a veces el mundo adultocéntrico no registra qué pasa con los chicos y con las chicas la situación vinculada a la macroeconomía argentina el tema de estas ofertas engañosas de empleo para ganar en dólares es un mecanismo de captación estamos teniendo situaciones vinculadas al cambio climático y cómo afecta en las economías regionales de nuestra provincia la necesidad de mano de obra intensiva extractiva para todo lo que comemos a veces no conectamos como un fenómeno tiene que ver con el otro en el último tiempo argentina ya superó las 20 mil personas rescatadas de este delito y bueno estamos trabajando en zona de frontera en el norte de nuestro país lideramos en este último año una plataforma regional que coordina trabajo con los países limítrofe esto es nuevo claro estamos encontrando argentinos y argentinas que son explotados en nuestros países limítrofe y ante nueras y eso es un fenómeno nuevo y a partir de este trabajo con los países limítrofe con esta plataforma nos permite tener los teléfonos rojos automáticos para que cuando tengamos una búsqueda de una persona que está en este proceso pero bueno esas son un poco las novedades que tenemos en este en este tiempo ahora de acuerdo a la prevención y vos mencionaste algo crucial para esta era que es la cuestión de la virtualidad de qué manera se puede prevenir a posibles futuras víctimas o de qué manera se puede prevenir a las personas que son usuarios de la virtualidad que es el 99,999 por ciento de la humanidad para no convertirse en víctimas de trata nicolás bueno lo importante es este tiene que ver con con cómo utilizamos esa virtualidad el ámbito de la virtualidad un lugar en donde nos entretenemos donde aprendemos donde trabajamos donde nos esparcimos donde conocemos personas y como un ámbito un plano nuevo nos puede pasar los mismos delitos que nos pasan en el mundo analógico pasa hoy en día por ejemplo con el robo del whatsapp es una defraudación bueno nos pasa lo mismo en el mundo real podríamos decirlo lo que necesitamos es acompañar a las infancias y a los adolescentes en esta virtualidad porque el mundo adulto cree que los niños niñas adolescentes saben de virtualidad y es verdad que saben pero lo que no advierten en la peligrosidad en esa virtualidad entonces necesitamos que haya un uso responsable de esa virtualidad y también reflexionar qué pasa detrás de esa virtualidad nosotros siempre decimos los talleres que hacemos es que hay un algoritmo que hace dinero con nuestro tiempo y que si yo soy de tal club o me gusta tal raza de tal perro me va a mostrar más de ese contenido así es y me va a encerrar en mi burbuja y el mundo no pensamos todo lo mismo somos todos distintos y no está el barrio aburrido y esa esa en esa virtualidad en donde está en estas empresas que hacen tiempo hacen dinero con nuestro tiempo incluso hasta nos sugieren amistades y incluso como nos sugieren amistades muchas veces vemos que los agresores en esta virtualidad se aprovechan de este algoritmo que sugiere amistades y en donde es un ámbito donde alguien puede bueno es presentar un perfil falso y a partir de ese perfil falso generar un delito conexo a la trata como es el grooming es un delito de peligro que genera un adulto tomando contacto con un niño niña o adolescente y bueno lo que siempre tratamos es de advertir en esta virtualidad cuál es el cuidado y también a la exposición a contenido que acelera los tiempos de la vida de cada uno y también las ofertas engañosas de empleo que las vemos publicada en la virtualidad y bueno esta virtualidad de alguna manera bueno nosotros decimos que promueve estos discursos también hemos escuchado en el último tiempo en la argentina este discurso respecto de la dolarización es un mecanismo que induce a que una persona esté buscando un trabajo de ese tipo y en realidad tiene que ver con una oferta engañosa porque nadie va a recibir una paga en dólares y entran en los circuitos incluso y estamos teniendo la problemática de las plataformas que producen contenido este para adultos y en realidad el óptico exacto que no tiene no es ningún delito pero lo que estamos viendo es que aparecen figuras de terceros que obtienen un beneficio económico de montar estos lugares donde las personas cuando quieren salir no pueden hacerlo porque no son dueños de ese contenido entonces lo que siempre decimos es que todos los datos que volcamos en la virtualidad perdemos el control y el dominio de esa información entonces bueno lo que necesitamos es acompañar como eso brindar la herramienta no generar miedo pero sí estar atentos que hoy el estado argentino con este organismo y con un montón de organismos está detectando que los casos de trata hoy empiezan en la virtualidad ahí vamos y está bueno que destaque también eso de que perdemos el contenido una vez que lo supimos que lo subimos a la virtualidad hablando de esta cuestión justamente también además de las redes sociales están esas aplicaciones para adultos como ser OnlyFans como ser por ejemplo el cafecito bueno tinder grinder y todo happen y todas esas apps de levantes también cuando uno pone acepto términos y condiciones todo eso hay una letra chica milimétrica microscópica de siete hojas que nadie lee y para empezar a navegar automáticamente por acepto las condiciones por más que subas una foto en álbum privado que nadie puede tomar la captura de pantalla todo eso queda en la nube de los dueños y portadores de la aplicación exactamente y también obtienen lucro y beneficios porque venden publicidad en esta virtualidad también nos está pasando con los juegos online y con las apuestas online y de alguna manera es donde hoy estamos viendo como los adolescentes muchas veces entran en este circuito donde a veces no saben cómo compartir esta situación no saben que se hace una bola de nieve un proceso en donde empieza lo virtual migra lo presencial y bueno esa es la lógica con la que se manejan las aplicaciones que es la lógica del mercado que la lógica de la oferta y de la demanda lo que nosotros decimos es sepamos cómo se manejan esa virtualidad ante la advertencia de esa situación no sirve el escrache en la virtualidad lo que sirve es hacer las capturas de pantalla copiar los url las direcciones de los perfiles y judicializar estos casos porque estos agresores siguen dando vueltas y uno utiliza la denuncia en esa virtualidad que propone la propia plataforma somos clientes y le va a avisar al otro cliente que hay alguien que lo está denunciando entonces las recomendaciones no son son cortar todo ese tipo de conversaciones cuando un pibe o una piba ve que empieza una situación de esto no de que alguien que pide transferencia de imágenes y alguien que le dé miedo que le dé vergüenza o que le dé asco una situación de esta no son poco a veces trabajamos mucho en el ámbito de la educación en el ámbito de la es y es la gran herramienta que tenemos para sobre todo este tema digamos y bueno y un poco también salir de esta lógica que nos propone la virtualidad la virtualidad muchas veces incluso hasta estereotipa cómo tiene que ser nuestro cuerpo para vivir una sexualidad y eso de alguna manera pero redacta cómo tenemos que vivir ese ámbito nosotros vemos que este contenido que se se reproduce que incluso también es una forma violenta digamos no se reproducen formas de violencia de género entonces bueno hoy estamos registrando esta situación y lo que necesitamos reflexionar y tener un freno de mano a tiempo de cómo de cómo compartir estas situaciones sobre todo lo que estamos registrando para los más chicos pero bueno la trata hoy la comunidad registra no yo hago esta charla y le pregunto a los chicos quién no vio búsqueda implacable y entran por ahí y empiezan a ir con la trata y nadie sabe por ejemplo si yo pongo una foto de marita verón y el caso el caso de la lucha de susana trimarco los más jóvenes no saben quién es y en realidad tenemos que ir a esa historia porque tenemos que es un caso emblemático nuestro como ese y tanto la argentina tiene 19 mil personas en búsqueda y lo que tenemos que decir que no todo empezó hoy en día hoy la hiper conectividad el tiktok está todo bárbaro las nuevas tecnologías pero hay una historia y la trata no es de ahora empezó hace mucho tiempo y tiene que ver con las condiciones de trabajo tiene que ver con con la situación de la explotación sexual de mujeres y de diversidad todo ayornado lo que propone este sistema hoy en día y está bueno encender la alarma sobre la actualidad porque es algo de fácil acceso y es un campo minado y también estamos viviendo de alguna manera este discurso que presenta en argentina donde pareciera que el ser humano está a la venta nosotros decimos que no puede ser así incluso estos discursos que plantean hasta la venta de órganos y esa es una modalidad de trata el tráfico de órganos tejidos y fluidos está tipificado en nuestro en nuestro código penal y que alguien que aliente esos discursos de alguna manera bueno banaliza este problema que es un delito el más rentable del mundo y que argentina tiene un capítulo más en la lucha de los derechos humanos porque la lucha contra la trata no hay grieta y eso es lo que podemos dar fe en el trabajo de este comité así es sobre todo cuando vos hablas de la cuestión de la venta de los cuerpos y cuestiones que son fomentadas también de este tipo si uno ve muchas veces en las redes sociales o en aplicaciones que son más bien de levante o que tienen una tendencia más bien de índole erótica vez todos torsos de nudos todos están exhibidos como si fuesen carne de res prácticamente todos cuerpos hegemónicos o que buscan a través de 500 filtros para hacerse hegemónicos hay una lógica de mercadotecnia que termina cuando subando y siendo favorable a cuestiones que terminan y que son las que tenía atrás hay que dar ese debate y es muy bueno lo que compartí coincido con lo que está diciendo necesitamos replantearnos esto no es todo transaccionable no ahí va ahora en materia de estadística me gustaría si se puede saber si si se puede a grandísimos rasgos vislumbrar un número qué tipo de población es la que es abducida por la trata de personas en general la comunidad cree que esto pasa a la población migrante y no es así en argentina lo que vamos de este 2023 este ya estamos superando las 1400 personas rescatadas del delito de trata y 1300 son mayores de edad primero y segundo que más de 900 son argentinas por lo tanto esto le ocurre a miembros de nuestro país después hay una distribución geográfica es decir en antes registraban casos de trata un grupo de provincias hoy de las 24 jurisdicciones 22 están registrando casos de trata esto quiere decir que la trata no hace distinción ni de partido político que gobierna una provincia ni de región o de zona no nos afecta a todos y también es importante saber que el mundo dejó de publicar datos en el cobit y a pesar de eso argentina siguió publicando casos de trata y esto tiene que ver con que la comunidad se ponderó de una línea de denuncia todos estos datos los podemos tener porque argentina tiene una línea gratuita anónima y nacional de denuncia que la línea 145 que es una línea que administra el poder ejecutivo de la nación y la justicia federal y eso nos ha permitido rescatar personas y un dato significativo que importante tenerlo hoy en día que tiene con el mundo del trabajo se ha invertido la modalidad de la trata y argentina está registrando el 60 por ciento de casos de trata en el mundo laboral y sobre todo empiezan a afectar a más a varones que a mujeres y eso tiene que ver con algunas cadenas de valor manuales intensivas extractivas de reprimarización de la economía que ya no tienen empleo negro tienen personas trabajando más de las horas permitidas en una semana cobrando menos salario mínimo vital y móvil y en condiciones inhumanas entonces bueno esos son también factores o indicadores que nos permiten advertir a tiempo cómo encontramos a personas que trabajan en distintas cadenas de valor como por ejemplo la ruralidad lo que conocíamos del mundo textil en donde son explotados y estos son algunos datos que todos los meses se publican en la página del consejo federal de lucha contra la trata cualquiera puede ingresar y puede descargar estas estadísticas esto es política pública y queremos seguir haciéndolo y necesitamos continuar profundizando en este sentido con un estado presente y tiene que ver con esto con trabajar preventivamente en este un delito de crimen complejo de la cual rosario tampoco escapa rosario está teniendo casos operativos judicializaciones allanamientos y también una modalidad un capítulo más de la narcocriminalidad no porque la captación de adolescentes en contexto de consumo donde no tienen donde vivir donde están dos o tres días sin dormir donde se los utiliza como el fenómeno de los tiratiros de alguna manera utiliza esa mano de obra esclavizada para la comercialización de la narcocriminalidad asimismo también está todo concatenado está todo son todas cuestiones que convergen entre sí yo te agradezco mucho por haber venido nicolás y me gustaría saber quisiera que compartas con todos de qué manera nos podemos comunicar con el comité de lucha contra la trata bueno en argentina gov ar pueden poner en el google comité contra la trata o en las redes sociales paremos la trata y ahí van a encontrar toda la información no solamente material de la campaña de prevención de la trata sino también una línea de whatsapp que es la que hoy nos está permitiendo más judicializar casos y también orientar a la comunidad en general sobre esta problemática ahí vamos ahí vamos muchísimas gracias por haber venido te esperamos siempre a disposiciones de este espacio sobre todo para hablar de una temática como dije tan urgente tan necesaria y tan delicada muchas gracias por haber venido ni con las gracias un gusto vamos una brevísima brevísima pausa enseguida volvemos